Gaby Spanik nos acaba de anunciar una terrible noticia entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito famous closed up amigos este año 2020 ha sido completamente devastador para muchísimos de nosotros hemos tenido que vestirnos de luto para despedir a las personas a quienes más amamos en esta vida este 2020 ha sido una de las pesadillas que nunca pero nunca quisimos vivir el día de hoy conocimos otra terrible noticia dentro del mundo del espectáculo y se trataría nada más y nada menos de una de nuestras villanas favoritas en el mundo de la televisión Gaby Spanik a muchos de nosotros ellas nos encantó en telenovelas como la usurpadora y pues ha creado una comunidad de más de 1.800.000 personas en su cuenta de Instagram quienes la están apoyando constantemente sin embargo Gaby Spanik acaba de dar una noticia completamente desolada y es que estaría atravesando la peor fase que alguien puede pasar en su vida y es despedir a su queridísima madre Norma Otrera Gaby Spanik colocó una una serie de fotografías donde se le ve compartiendo con su madre pues momentos totalmente memorables y nos acompañó con este emotivo mensaje gracias mamá por ser una guerrera por haber dedicado tu vida a nosotros por enseñarnos a ser fuertes como tú me quedo con la tranquilidad que ahora estés en un mejor lugar solo espero que dios también nos dé la paz que necesitábamos para vivir sin ti te amamos este sería el último mensaje que Gaby Spanik compartió a través de sus redes sociales para darle la despedida a su madre Norma Otrera hasta el momento no conocemos detalles específicos acerca del fallecimiento de la madre de Gaby Spanik ya que no conocíamos si esta señora estaba sufriendo de alguna afección o incluso tampoco tendríamos la certeza si toda la afección respiratoria y el tema del confinamiento tuvo que ver algo en este tema sin embargo han sido muchísimas las personas y compañeros del medio artístico de Gaby Spanik quienes se han pronunciado al respeto para acompañarla en su duelo y por supuesto darle un último adiós a su madre entre ellos encontramos en este mismo mensaje a personas como Alex Lascanos quien dice lo siento mucho hermosa te abrazo te mando muchísima fuerza y muchísima luz Camilo Montoya también dice que descanses en paz mucha fortaleza Gaby Lucho Borrego de suelta la sopa pues le hizo el siguiente comentario un abrazo grande Gaby mis oraciones contigo y tu familia Patricia Manterola quien también sufrió una dura pérdida por parte de Javi Ortiz en meses anteriores pues le dejó el siguiente comentario a la queridísima Gaby Spanik lo siento muchísimo mi querida Gaby ahora tienes un ángel enorme quien te cuidará desde el cielo mucha fuerza te mando un abrazo en definitiva pues Gaby Spanik ha tenido un apoyo casi nato de parte de sus compañeros del mundo del espectáculo a Gaby Spanik teníamos muchísimo tiempo sin verla en una noticia del mundo de las parándolas o del mundo del espectáculo con respecto a su trabajo ya que en el 2010 pues hizo su última telenovela en la pantalla chica la cual fue soy tu dueña donde aquí también hacía un papel de villana como ella mejor se sabe destacar luego de esto pues Gaby estuvo alejada de todas las televisoras ya que ningún productor quería trabajar con ella sin embargo en este preciso instante tomaría otras riendas en países diferentes como Hungría ya que estaría participando en un reality show llamado Dancing with the Star donde ella sería una de las estrellas favoritas y por supuesto estaría incursionando en nuevas formas de hacer televisión y por supuesto muy lejos del tema de la actuación me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto si quieren dejarle un mensaje de duelo aquí en los comentarios a Gaby Spanik pues se los mandaremos con las mejores vibras nos vemos en la próxima de Famous Close Up No